Turuturutu Directamente afectada De verdad lo que pasó no es nada que ver con el tornado Lo que sí pasó es que Mi computadora estaba fallando Mucho y la tuve que mandar Arreglar, eso fue lo que pasó Entonces lo siento a muchos chicos si pensaron Que fue por el tornado y de verdad que fue Mucha coincidencia, entonces De verdad no fue ninguno de sus motivos Yo estoy bien y pues Gracias que ya sea el tornado y ya estamos todos mejores Y pues nada chicos El video de hoy se va a tratar Las religiones y mi religión Muchas personas me han preguntado sobre esto Y quería tocarlo en un video Y pues es si yo tengo religión En lo personal, Japón Japón, voy a ir Directo, Japón es un país Budista, que creen Que pasa después de la muerte Pues en Japón normalmente Se estila pensar mucho que existen los fantasmas Que existe Que las personas tenemos Cuando morimos Lo que pasa es que nuestras Almas salen y nos volvemos Unos fantasmas Sea este Buenos o malos Normalmente los fantasmas Que vagan son los malos Y los fantasmas Supuestamente si has Si has sido Si has muere Si has fallecido de una manera Si has fallecido De una este Manera Sin ningún este Pecado O por así decirlo Sin ninguna forma Fea o mala Con sentimientos malos Y nada por el estilo Pues eres como que Un alma buena Y pura Y pues te vas Supuestamente Te pasas a la otra vida La verdad Yo no soy muy 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 Este Yo no sé Mucho de religiones Mi mamá Es una persona católica Mi papá Es entre comillas Creyente Se podría decir Pero la verdad Yo desde muy pequeña Nunca fui inculcada Con ninguna religión ¿Por qué? Porque yo crecí acá en Japón Acá en Japón Normalmente Todo lo que tenga que ver Con religión Lo toman más Para Son cosas Que los padres Le tienen que enseñar A los hijos Entonces en este caso Las escuelas No se meten En los temas religiosos De las personas Acá en Japón Por lo tanto Yo nunca supe Muchas cosas Sobre la religión Ya que mis padres Como No eran budistas Entonces Yo no tuve Una educación Como tal Sobre el budismo Si sé muchas cosas Porque Fue como que Ya con el paso del tiempo Te aprendes Viviendo acá en Japón Tantos años Creces con ello Pero No es que sepa Muy muy No soy muy Enfocada en el tema Y creo que muchas personas De mi edad Que son los mismos japoneses No saben mucho De su religión Y La verdad Tampoco saben mucho De otras religiones En sí ¿Por qué pasa esto? Porque como les he dicho En Japón En las escuelas No nos inculcan La religión Entonces Si tú En tu casa Tienes Entre comillas Decir Suerte No sé si será suerte Pero Que una persona Te enseñe sobre religión Sobre qué es el budismo Que hay ciertas tradiciones Y reglas Y todo eso Conocemos muchas tradiciones Y reglas Más No sabemos por qué Lo hacemos No sabemos por qué Se hace No sabemos por qué No podemos hacerlo O sí sabemos Pero son pocas Eso es lo que pasa En los jóvenes Actuales Acá en Japón Que normalmente No se preocupan mucho Sobre la religión No se preocupan mucho Sobre ¿Qué pasa si Después cuando fallezco ¿Qué pasa conmigo? O sea No nos preguntamos Mucho por ello Yo me he dado cuenta Que en Latinoamérica Se preocupan mucho Por ello Y yo cuando fui a Perú Y entré a un colegio Yo la verdad Me chocó un montón La clase de religión Mi colegio Yo iba a un colegio Perú no japonés Pero sin embargo Era católico Entonces daban clase de religión Lo cual Yo no entendía Ni sabía Que era la religión Para mí Mi mamá Me había enseñado a rezar Sí Cuando era pequeña Pero yo cuando crecí Ya lo dejé Era como que Yo no sabía Cómo hacerlo luego Padre nuestro Ave María Y todo eso Yo era como que O sea Para mí era otro mundo Para mí era Dios Y Jesús Y María Y todo eso Y yo como que ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué es esto? ¿Y por qué lo tengo que saber? Entonces yo no entendía Yo lo veía más La religión Como un cuento Una historia Era Yo sabía que muchas personas En mi entorno Eran católicas Y muchas personas Me hablaban de ello Pero yo en sí Lo comencé a ver más Un tema importante Cuando fui al colegio Porque Me di cuenta Que muchas personas Lo conocían Y sobre todo Cuando yo fui Muchas personas Estaban haciendo La confirmación Algo que yo no Tampoco lo sabía Porque se hacía Había tantas cosas Que yo no sabía Sobre la religión Yo la verdad No estoy ni bautizada Nada No me han hecho nada Entonces fue como que Muchas personas Estaban ya bautizadas Confirmadas Y era como que ¿Por qué todo el mundo Está confirmado Si bautizadas Y yo no? Entonces Yo me sentía mal Entonces comencé A estudiar bastante Sobre religión O al menos lo básico Para no sentirme Como que Ignorante Al menos Si no sabía Pues quería investigar Sobre el tema Y pues comencé a investigar Y comencé a ver Y todo eso Y pues en Perú No solo son las religiones Hay bastantes religiones Pero la que Hay más Es la católica Diría yo No sé si estoy equivocada Por favor Escríbanme en los comentarios Si está mal Pero Entre las religiones Yo la verdad Me di cuenta Que creer en algo O creer en Dios O tener el dote De poder creer en algo Es como que Casi un don Porque Es difícil creer en ello En algo que no te han inculcado Desde pequeño Muchas personas Ahora Sobre todo de mi edad Hay muchas personas Que son ateos Agnósticos Hay muchas personas Que dicen No creo en nada Yo creo en mí Y etc En esta edad Yo creo que hay muchas personas Que dicen eso Yo la verdad Les soy sincera No lo tomo un tema Muy importante en mi vida Lo pienso Y cuando me siento Angustiada O preocupada O tengo miedo A lo que acudo Es normalmente Siento que hay algo Más grande que yo Si sé que hay algo Quizás más grande que yo O quizás lo sienta Y diga Pues digo Ojalá Que me pase esto Ojalá que no No pase esto O rezo No sé si eso se llama rezar Pero Creo que hay algo Más superior En este mundo Que mueve las cosas No sé si es la suerte No sé si es el destino No sé No sé si es una persona No sé si es un ser superior A nosotros Eso yo no lo sé Entonces yo diría Yo diría que soy más En plan Agnóstico La verdad no lo sé Pero yo siento Que hay algo Que nos mueve Y hay algo Que hace Que las cosas Funcionen Más Yo pienso Que si no soy De la religión Católica O si no Creo en Dios Es más por mi crianza En sí Yo creo que si me hubiera criado En Perú Tal vez hubiera creído En Dios Hubiera sido una persona Religiosa Que va a la iglesia Y normal Porque muchas personas Me dicen que desde pequeños Ellos lo obligaban a ir a la iglesia Y les decían Orar Y rezar Y todo eso Entonces Por costumbre Al menos Yo creo que en mi caso Si me hubiera vuelto Una persona católica Religiosa Creyente En Dios Entonces Yo pienso que es algo Que te enseñan Desde pequeño Porque yo la verdad No puedo decir Que creo en Dios Porque la verdad No me nace No he criado con eso Y pues quizás Muchas personas Si se hayan criado con eso Pero al crecer No sé Porque Ahora Al crecer Pues mucha gente dice Que ya no cree Porque dicen Que hay muchas teorías Y conspiraciones Y etc Por eso Yo ya no creo en Dios Entonces es como que Wow O sea Imagínate Yo la verdad Si hubiera Yo me pongo a pensar Y digo Una persona que se ha creado En el entorno De la religión en sí O sea Creces y de la nada Dices No Porque ya he visto Otras cosas Y me he dado cuenta Que Dios no existe Entonces Yo la verdad A mi se vería súper difícil Porque si yo me hubiera creado Un entorno así La verdad Yo creo que seguiría Creyendo en ello Pero la verdad Yo creo que si hubiera sido Una persona Que cree Yo la verdad En la secundaria Quería confirmarme Porque La verdad Quería Como que En plan Yo digo Tener religión es muy bonito Y ser de una religión católica Como que No te hace mala persona Incluso te aporta O sea Digo Te hace buena persona Entre comillas O sea Yo digo No es que No tener religión Te haga mala persona Sino Como que Tiene muy buenos valores Que puedes enseñar A los niños Y todo eso Entonces yo digo En plan La religión no es mala O sea Yo pienso que No es nada malo Las cosas que te inculcan Que te dicen No es mala Entonces Cualquiera Yo en su momento Pensé Y dije ¿Por qué no Intento Poder Creer En lo que Estas personas De mi alrededor Creen? Y pues Si lo he intentado Y Me fui Creo que una vez A estos Reuniones Que hacen Para antes De confirmarse Pues si Me fui a una reunión Así Y me di cuenta Que no era lo mío Me di cuenta Que muchas personas Oraban con todo el corazón Y todo Y era como que Era súper Genial en sí Porque veía que la gente Oraba con tanto Corazón Y tantos sentimientos Que me sentí mal Porque yo no lo podía hacer Porque Era algo Yo creo que más que Creer en sí Es costumbre Entonces Ellos Eran capaces De dar su 100% En esa oración Mientras Yo tenía como que Mis dudas En plan Creo que estamos Exagerando un poco ¿No? Entonces La verdad Yo al darme cuenta de eso Dije Creo que es una falta De respeto total Estaré en este momento Aquí Porque estas personas Creen tanto Y yo aquí Tratando de hacer algo Que no me sale No me está saliendo Del corazón Y dije Bueno Creo que no es lo mío Y pues Me salí De ese lugar Pero sí Pienso No pienso que la religión Sea mala Yo la verdad No soy una persona Que me crecí con eso Yo diría que en Japón Es como que te da Muchas lecciones Y pues sí Japón es un país budista Pero si tus padres No te inculcan ello Pues creces en plan Así como yo En plan No sabes Y pues es como que Sabes que hay religiones Más no sabes A fondo de qué son No te preocupas mucho Por ello A lo mucho Lo que te enseñan Son las religiones Pero que involucran mucho En la historia Por las guerras Etcétera Entonces Ahí sí Como que involucra bastante Más No es que te enseñen En plan En el colegio Como que Existe esta religión Y esta Y esta Y esta Y esta Y pues hay que Hay que orar por Buda Y pues te vamos a enseñar De tal cosa No Los jóvenes de ahora Yo Podría decir Que la mayoría De los jóvenes de ahora En la religión Budismo Lo tienen más Como cultura Y como costumbres Que en sí Saber a fondo Qué es la cultura budista Y pues nada chicos Aquí terminamos este video No sé si les habrá gustado A mí me encantó hacer este video Porque les explico un poco más Sobre lo que yo siento A través de la religión A través de mis pensamientos Sé que no soy muy objetiva En sí de lo que digo La verdad No soy muy buena Hablando de este tema De la religión Pero muchas personas Me han preguntado Qué religión soy Y pues la verdad Yo no sabría decirles En sí Qué religión soy Porque no No sé que hay algo Pero no lo sé Entonces es como que Lo entiendo Es muy Es muy tonto Pero Es mi forma de expresar Cómo veo yo La religión Y cómo Veo que las otras personas Acerca de mi alrededor Acá en Japón Lo ven Y pues nada chicos Si te gustó este video No te olvides de darle like Suscribirte Dejar tus comentarios Y pues no te olvides De seguir en todas mis redes sociales Que las voy a dejar Al final del video Y en el link De la descripción Pues nada chicos Los quiero un montón Y los veo en un próximo video Bye bye Chau Gracias por ver el video.